El día de hoy les quiero hablar sobre cómo hacer o cómo comportarse en una prueba operativa cuando vamos a operar una motoniveladora en una empresa grande, cómo vamos a hacer para pasar esta prueba cómo vamos a hacer para que no nos digan, no nos llame que nosotros nos llamamos y nunca lo llaman bueno, son varios puntos a calificar y eso le puede servir si es para excavadora o incluso otra máquina ya que los puntos a revisar es muy similar primero tenemos que darle una vuelta a toda la máquina, 360 grados, no solo caminando sino inspeccionando el estado de las llantas, el estado de las mangueras, el estado de los bujes, el estado de la verdera todo, que si vemos una manguera suelta, que si vemos un tornillo flow hay que revisar la máquina, una revisión 360 grados, es decir, darle la vuelta a toda la máquina créanme que las empresas grandísimas califican esto, petroleras, algunas empresas que trabajan con proyectos viales de la ANI, minería entonces ellos califican estos punticos mucho, a la empresa pequeña no le paran bolas a eso bueno, ahora, después de usted haber hecho eso, vamos a revisar los niveles de la máquina aceite de motor, aceite de servotransmisión, aceite hidráulico, el nivel del refrigerante vamos a revisar todos los fluidos de la máquina haga de cuenta una inspección preoperacional, prácticamente mucho después de usted haber revisado toda la máquina vamos a subir a la máquina usando los tres puntos de apoyo después que subimos a la máquina, no vamos de una vez a prenderla y arrancar, no hay unas cosas que también califican vamos a subirnos y usar el cinturón de seguridad, primero que todo vamos a abrir el switch y esperar que haga el barrido todos los testigos de la máquina después de esto, vamos a accionar la bocina para alertar todas las personas que están alrededor y ahí sí, prender la máquina después de esto, después de haber prendido la máquina hay que esperar por lo menos de tres a cinco minutos de relente y que lubrique todas las piezas del motor el aceite ahí sí, después de haber calentado, vamos a prender la máquina digo, ya la máquina está prendida, perdón ahí sí, vamos a accionar la bocina dos veces para moverla esta accionada de la bocina de dos veces va a alertar todas las personas que vamos a mover la máquina bueno, ahí ya para adelante, ya la siguiente calificación es sobre su conocimiento como operador porque la van a decir, bueno, la prueba es seriar 30 metros no necesitan pruebas, es poquito la prueba es seriar este trámite la prueba es vaya conforme a estos 100 metros ya que le ponete entonces ahí ya va muchachos en su conocimiento importante no dejar que la máquina patine no hay que dejar que la máquina patine porque si no, pues la están barrando muchachos así, si usted tiene que extender viajes si está patinoso hágale de a poquitos coja la cuchilla de a poquitico muchachos porque si usted deja patinar la máquina baila, ahí ya le da punto negativo en la prueba operativa de una a esta máquina ¿listo muchachos? entonces nos vemos en el siguiente video de Máquina Pesada Mil en la buena y Dios los bendiga gracias